Chile es una larga y angosta faja de tierra Ella es Susana, oceanógrafa inglesa Llegó hace 10 años para estudiar los cantos de las ballenas chilenas Y él es René, mi amigo El primer chileno guía profesional de safari en África Queremos encuentros cercanos con animales De forma responsable y respetuosa Y grabarlo todo Esto es Chile, un país salvaje Y este es nuestro viaje Esta aventura comienza en nuestra Patagonia Un paraíso natural como el Parque Nacional Torres del Paine Mi lugar favorito en el mundo Es el destino indicado para disfrutar paisajes increíbles Pero también para entender de cerca, muy de cerca Cómo funciona un ecosistema saludable Buscamos encuentros cercanos con animales Pero principalmente con uno que jamás he podido ver Ni 10 años viviendo en Chile Buscamos al mayor depredador terrestre del país Es el Puma, el rey de la Patagonia ¡Bueck! 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 ¿Cuál es nuestro problema, Maurice? No pasa nada No pasa nada Ni en la orilla de los cerros Ahhhh Pero ver una ballena azul parada ahí en el cerro No la vemos Claramente No vamos a encontrar Puma así Porque los cóndores no están volando Porque tampoco es el monaco Que él sabe de dónde están venidos O sea, de hecho está tan oscuro Que en esta cámara hay que ocupar el night vision, yo creo Yo creo que hay un eclipse y nunca lo enteramos Ahí Esto se llama una neblina hot Estamos aquí como los lesos Como ven, las condiciones del tiempo no nos acompañan La Patagonia tiene un clima impredecible Por eso, para encontrar pumas Lo primero es bajarse del auto y caminar Pero también hay que aprender a escuchar A observar Tener todos los sentidos alertas Y poner tu atención especialmente en los guanacos Torres del Paine Es un ecosistema donde los guanacos son la principal comida del puma Ellos saben el peligro que corren en estas áreas Por eso, han desarrollado un grito de alarma Que sirve de aviso para otros guanacos Y también para todo el resto de los animales Incluidos nosotros Ahí arriba tenemos un cóndor Acá abajo tenemos los guanacos Y estos son los principales ayudantes que tenemos en la misión de buscar puma Tenemos una red de observadores acá Y no les pagamos Gratis Gratis Los guanacos están siempre atentos Son nuestros guías terrestres Ya que un simple descuido Los convertiría en un festín para el puma Pero ojo, también tenemos ayudantes aéreos Los cóndores nos indican donde hay un guanaco muerto Donde hay un guanaco que un puma casó Ellos están viendo y están vigilando constantemente desde el aire Y ellos van a ver un guanaco muerto Ellos van a bajar a comer Nosotros tenemos que buscar esos cóndores Y abajo están los guanacos En cantidades grandes O a veces solo Los guanacos son los que nos indican con la llamada de alerta Si es que hay un puma Porque ellos lo están viendo Y tienen mucho mejor vista que nosotros Esto como mueven las mandíbulas Como mandibulean así Moliendo pasto Tienen las clásicas adaptaciones de los herbívoros Esto tiene ese cuello largo Como para poder estar pastando Casi de forma permanente Y también para poder levantar la cabeza Y mirar alrededor Para ver depredadores Entonces están constantemente en eso Pastando Con este cuello largo Y levantando la cabeza Observando También tienen esta visión Que no tiene el ojo de frente Sino que de lado Porque esto también le ayuda a ver Si hay un puma alrededor Y esa oreja larga Que también le sirve como de radar De alguna forma Para detectar cualquier sonido Cualquier depredador El punto es que No te gustaría ser un guanacaca Los guanacos viven estresados Porque saben que hay Un animal que se lo hace chupete Pero un nivel de estrés No, están todos el día así Mirando para todos lados Y están preocupados siempre O sea, cada noche puede ser tu última noche Cada día puede ser tu última noche Yo creo que han visto Atrocidades cometidas Contra sus mismos hermanos Contra el guanaco En vivo y en directo Han visto como El puma va Directo a la garganta De sus amigos guanacos Así que Wow En todo el derecho Estar asustado Sí, absolutamente Por esa razón Los guanacos prefieren Áreas abiertas Y expuestas Así pueden detectar pumas Y mantenerse a distancia Meterse en un bosque de lengas Parece una pésima idea Algo Muy peligroso Para el depredador Es mucho más fácil acechar una presa a escondido Así puede atacar por sorpresa Llamada de alerta ¿Es un puma? No Estamos en Tierra del Fuego Y aquí No hay pumas Son guanacos Alarmados por nuestra presencia Su único peligro aquí Potencialmente Somos nosotros La actividad humana Los ha desplazado de sus territorios Y por eso Han terminado los bosques De hecho Se alimentan de los árboles Esa línea Donde comienzan las hojas Es la evidencia Que los guanacos Comen aquí ¿Está clarito? Está clarísimo Todas las ramas peladas No sé si llaman Los culpables tampoco Porque no es culpa De ellos Que estén comiéndose Los renovales No, pero Estuvieron desplazados Desde esa pampa más baja Por el ganado Las ovejas Las vacas Los caballos también Los caballos también Se ve claramente Todas estas líneas De árboles Esta línea No se ve en otros lugares Se ve acá Donde los guanacos Fueron desplazados Por el ganado Como un rebaje Como un rebaje Exactamente ¿Qué es un rebaje? ¿Podemos definir la palabra rebaje? Un rebaje Cortar arbustos Es cortar arbustos Perpetrado Por camélidos Guanacos Listo Así es fácil Pero ¿Qué pasa donde no hay guanacos? Al mamífero terrestre Más grande de Chile Podemos Y deberíamos Encontrarlo A lo largo de todo el país Sin embargo En ciertos lugares Sus números No son los mejores Como aquí En la zona central Que pese a ser un hábitat Perfecto para ellos Quedan muy pocos Es el ganado El que ha reemplazado A los guanacos Y aquí Estamos esperando Pacientemente A que aparezcan los cóndores Pero lamentablemente Sus números Tampoco son de lo mejor El cóndor Es un carroñero Y debe esperar Que los animales mueran No están diseñados Para cazar Por eso Deben recorrer Grandes distancias En busca de carroña Y no es para nada Fácil conseguirla A lo largo de nuestra cordillera Entonces Si hay poco guanaco También habrá pocos pumas Y por lo tanto Poca comida Para carroñeros Como el emblemático Cóndor Es muy difícil Ver pumas En la zona central Sin embargo Aquí tenemos uno En el mismísimo cajón Del maipo Ellos Son Willow y Mackie Estamos en el refugio animal Cascada Lugar que recibe fauna nativa salvaje Con necesidad de cuidado O rehabilitación Desde aves Hasta mamíferos Principalmente Son animales heridos Atropellados O incluso huérfanos Como ellos Este llegó Tenía un mes Le dábamos madera El Mackie llegó un poquito más grande Y como llegó solo para acá Estaba mucho más salvaje ¿Cachai? Hola mi amor Hola guapísimo Hola guapo Aquí está el Mackie Y acá está el Willow Son dos pumas Machos Con historias bien particulares Y especialmente Mackie Es una historia triste Y una historia que se repite A lo largo de todo Chile Claro A nosotros nos avisaron Me llamaron por teléfono Y nos dijeron que habían visto Un pumita chiquitito En ese lugar Y... Y nosotros fuimos a buscarlo Al tira Pues salíamos en la madrugada En la noche Todo el rato ¿Cuántos días tuvimos? Tuvimos como tres días buscándolo Era chiquitito Pero muy salvaje ¿Cachai? Seguramente Ese pumita Le tuvieron que haber matado A la mamá En el cerro En la montaña Bajó cagado de hambre Desesperado Buscando Lo que podía Los cachorros de puma Son dependientes De su madre Ella los cuida Les da alimento Y les enseña a sobrevivir Cuando una madre Es casada ilegalmente Atropellada O envenenada Cachorros quedan solos Se separan Se pierden Y no tienen prácticamente Ninguna posibilidad De sobrevivir Una triste realidad Que sucede En todo el país Afortunadamente Abuelo y Maki Encontraron un refugio Este es tu primer puma Susana Vamos a buscar puma Es nuestro compromiso Te vamos a mostrar puma En estado salvaje Pero creemos que es súper necesario Mostrar un puma Como el Maki Con la historia que tiene Porque tenés que saber Y tenemos que entender El gran conflicto que existe Entre el puma Y entre la distancia Entre el puma Y el arriero Y finalmente entre el puma Y el ser humano Los depredadores tienen conflictos Con las personas Es una delgada línea La gente les tiene susto Somos como enemigos Pero la verdad Es que no lo somos No deberíamos serlo Y animales como estos Son extremadamente importantes Para el medio ambiente Y para el ecosistema Para entender el funcionamiento De un ecosistema saludable Qué mejor que ver Cómo se relacionan Las especies que lo componen Y aquí El puma es fundamental Es el depredador al tope De esta cadena alimenticia Y su presa favorita El guanaco Son casi 100 kilos De nutritiva carne A esto llamamos carneo Alimento que dura varios días Para el puma Y que también beneficia A muchas otras especies Pero la importancia del puma aquí Va mucho más allá En Torres del Paine Existe una población saludable De guanacos Sin embargo Todo en exceso es negativo Y guanacos en grandes números Sin control Devorando pastos Flores Incluso árboles pequeños Generan daños Al balance ecológico El guanaco además Es un animal Muy resistente Y adaptable Necesita un control natural De población Como el puma Y gracias al felino Estos pajarracos formidables Pueden encontrar alimento El cóndor está diseñado Para cumplir El rol ecológico De una aspiradora Dependiendo de su vista Y no del olfato Encuentra desde las alturas La comida Dejada por el puma Pero ¿Dónde está el gran gatito? ¿Dónde está el gran gatito? El gatito duerme Al tener hábitos nocturnos Este es el momento exacto Donde todos los pillines Encuentran una oportunidad Para robar comida Cuidadosamente Cuidadosamente Los carroñeros Hacen su aparición Poco a poco Aparecen rapaces Y también Otros mamíferos oportunistas Todos se turnan Para robar Y darse un festín Con el gentil auspicio Del gatito durmiente Deben ser cuidadosos El puma Siempre puede volver Y eso Sería fatal Para cualquiera Con ustedes Una cadena alimenticia Desde el puma Hasta las moscas Que ponen huevos aquí Gracias, depredador Pero ¿Cómo se las arreglan Los carroñeros Donde no hay Grandes depredadores? Provió el desembarco Oh La única posibilidad Es embarcar En la isla Chañaral Es con este hombre De la CONA CONA Para que sepan No hay llegar y subir Estamos en isla Chañaral Un interesante ecosistema Para comparar con el de Torres del Paine Aquí no hay cóndores Ni pumas O zorros Pero sí Cientos de Jotes cumpliendo el bonito rol De aspiradoras de la naturaleza Ellos buscan su carroña Con la vista Y con el olfato Ya que a diferencia de los cóndores Los Jotes sí pueden oler Un lodo común hembra Muertita Muertísima Bien muerta Esto la vimos hace dos o tres días Sí Desde el agua Sí Mientras navegamos Y veíamos Jotes que estaban bajando Ahora no veíamos mucho Y esta es la razón Todavía no pueden abrirlo Este cuero demasiado grueso El cuero más la capa de grasa Hace que el Jote nos puede romper El cuero del lodo con el pico que tiene Nadie lo hace por ellos aquí ¿Por qué? No hay zorros No hay puma No hay águila No hay animales con garra O con colmillos Que hagan los tajos necesarios Para que salga todo el rico contenido de proteínas Que está adentro Y esperar de que todas esas moscas Que ponen sus huevos Las larvas Que se vayan comiendo por debajo El cadáver Todo empieza a ponerse más blando Más líquido Los Jotes podrían empezar a alimentarse De este lodo Realmente el lodo es fértil Es como un olor a queso No es como un olor a podrido Es como un olor a queso Demasiado fuerte Sí Exacto Un queso fuerte ¿Zapato de quién? Yo nunca he olido un zapato así Yo he olido un zapato así No, si no Asqueroso Los Jotes son buitres Y como tales Son expertos en encontrar cuerpos muertos Aquí en la isla viven contentos y felices Sabiendo que el secreto del éxito Está en saber esperar Un Jote jamás podría cazar uno de estos lobos Sin embargo, estas enormes colonias están llenas de cachorros que deben aprender a nadar Que es en ese proceso donde el Jote tiene su oportunidad Además de disfrutar de placentas e incluso la caca de lobos y lobitos Existe un premio mayor en términos de comida Los cachorritos se golpean con las rocas Se ahogan o incluso pueden ser aplastados por los 400 kilos de un macho adulto Y como ya vimos que nadie compite con los Jotes por esa carroña Entonces estas formidables criaturas tienen su alimento asegurado Los animales diurnos comienzan su día junto con los primeros rayos de sol Para otros, en cambio, este es el momento de buscar refugio y descansar Los pumas están activos mayormente al amanecer y al atardecer Por eso, para encontrarlos hay que seguir las señales que dejan en la naturaleza Por supuesto, con permisos especiales de CONAF Caquita Por el tamaño sabemos al tiro que es un puma Es súper característico Y también ningún otro animal va a tener así De este tamaño va a tener hueso así en la caca Sabemos por los carneos que hemos visto Por todo lo que se sabe de los pumas Que se comen también pedacitos de hueso Mastican las costillas, se comen los huesos No hay mejor señal que algo así Porque está realmente fresco, está húmedo todavía Estas rocas son el hábitat ideal para un puma del día Para descansar Igual que las rocas que están abajo en el lago Sarmiento Todas estas rocas forman grietas, tienen protección Si quieren tomar sol pueden salir, toman sol Si quieren protegerse del viento, de la lluvia, lo que sea, se meten dentro Porque son puntos súper estratégicos como para estar viendo qué pasa alrededor Entonces el puma lo ocupa también para eso Ya, vamos entonces a buscar los pumas Y dejamos los lulos donde tienen que estar Lo más probable es que nos estén viendo además ahora Si es que están acá nos ven Es de lo peor, nosotros estamos buscando Y ellos nos están viendo Lo ven todo el rato Los pumas siempre nos detectan a lo lejos Y aunque aquí no los podemos ver Es seguro que están alrededor nuestro ¿Lo escucharon? ¿Sú lo escuchaste? Sí, hay un guanaco Haciendo un llamado de alerta Allá está Eso es llamada alerta de puma, 100% Entonces cuando escuchamos un llamado de alerta Lo mejor es empezar a mirar con los binoculares Hay que ver ese guanaco Una vez que veis ese guanaco, tenéis que ver hacia dónde está mirando Sigue Sigue gritando Ahí está el gato ¿Dónde? Ahí Lo estoy viendo súper lejos ¿Viste en el valle? Está caminando Está a la mierda Está por lo menos como kilómetro y medio Sí, está lejos y se está alejando además Pero la verdad es que es inconfundible La forma, cómo se mueve Llegó uno del cerro, son dos Son dos pumas Traten de no perderlos A ver si alcanzamos a agarrar algo Son tres Son tres pumas Tres Hay dos que son chicos Hay un cuarto, no entiendo Yo creo que son cachorros La subo y dice que hay cuatro horas Son un poco La verdad son muy chicos, pero... A ver, si me lo tiro Oye, más avistamiento, ¿vale? Esto un poco Aquí incluso se ven al ojo del nudo Tú ve este cerro que está... Ah, son los que están... Se ve una mancha, están todos juntos Sí, están todos juntos Son los cachorros ahí Oye, pero se ven al ojo de acá Lo vi, los cachorros Mi primer avistamiento, sí, exactamente Sí, mi primer avistamiento Aún emocionados, buscaremos un acercamiento más íntimo Que nos permita ver la conducta natural de esta familia Pero todavía, nos queda mucho por ver Antes de volver con estos pequeñines Estamos como a dos kilómetros De una de las entradas principales de Torres del Paine De la Agua Amarga Y esto es un área de estancia Justo fuera del parque Y hay hartas ovejas Y... Nos llamó la atención algo Esta oveja que está aquí, muerta No sabemos por qué se murió No tenemos idea Lo importante es que hay pájaros Los que están viniendo a comer A carroñear Que estos son de los pocos párrafos ¿Carroneo? Carroñeo 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 Que ver tordos comiendo Aunque sea una oveja O un guanaco, lo que sea No es común No, los tordos se ven en todas partes Cantan súper bonito Son... Pájaros... Están en la plaza Afuera de la ventana De ustedes De su casa Pero nunca yo lo había visto Carroñando A una oveja muerta Como unos salvajes Es rarísimo ver un espectáculo como este Más allá de que sean tordos carroñeros Hay que entenderlo desde la inteligencia Que estos pájaros poseen Son animales sociales Se comunican Se ayudan Se protegen Y cooperan Para tener mejores oportunidades de supervivencia O sea Ya son animales Mucho más avanzados Que la mayoría de las otras aves Incluso Tienen mecanismos de defensa únicos Para expulsar a otras aves Que no son bienvenidas Y molestan a aves más grandes Molestan a águilas Es como... Andan alrededor de un águila Cuando el águila está en el aire O parado Para sacarlos de cerca de los nidos Como el comportamiento de pandillas Como medio bullying Claro Como que llegan todos Son chiquititos Pero de a varios Son bastante poderosos Expulsar a un depredador es digno de animales muy tontos O muy astutos y valientes Atacar al águila desde arriba y lejos de su pico y de las garras Es una gran estrategia Más que tontos Muy astutos Yo encuentro realmente que son animales increíbles Porque realmente O sea, el cerebro de un pájaro Con vengamos No es grande Pero sin embargo Tienen esos comportamientos que son Complejos y evolucionados Y demuestran, claro Una inteligencia que llama la atención Yo lo he visto hasta ahí Incluso acerca de basureros Cuando salen con la basura Y saben exactamente dónde hacer un hoyo Y salen con el tallarín Que acaban de botar de un almuerzo Y salen con el tallarín Volando dentro de una bolsa de basura Y a la hora de almuerzo O sea Son capaces de detectar oportunidades Como otros pájaros no pueden Y como otros incluso mamíferos tampoco Exacto Y como algunas personas tampoco O sea Volvamos a lo nuestro Estamos en Torres del Paine Para buscar pumas Y eso haremos De una manera Algo diferente Son las 2 de la tarde Acá como 3 horas Para que se vaya el sol Encontramos un carneo Finalmente No es la mejor posición Los autos pasan Justo ahí El carneo Está justo acá abajo En esos matorrales Dale Ahí está el bistec Lo que queremos hacer acá Es poder grabar Cuando los pumas se están alimentando Pero desde cerca Obviamente nosotros nunca nos podemos acercar Para no molestar a los bichos Y tampoco para que no nos coman a nosotros Es como una técnica bien sencilla Bien eficaz en biología terrestre Que la cámara trampa Muchos no lo saben Pero Cristian trabajó 10 años En investigación Así que tiene experiencia Con este tipo de cámara ¿No es cierto? Algo La oportunidad que se nos presenta acá Con un puma Que estuvo comiendo Hace un par de horas atrás Con un puma Que probablemente vuelve Porque le queda carne Con una cámara trampa Por si llega una hora En que nosotros no estamos Y lo mejor Y lo que más nos llama la atención Es que en Torres del Paine No se pueden usar drones Pero nosotros les damos Un nuevo uso Y acá tenemos un drone Pero no lo va a despegar Este drone se va a quedar aquí mismo Ahí está Es como el imperio contraataca Ahí ya Corre Ya El drone nos permite manejar La cámara a distancia Sin embargo Necesitamos grabar con luz Así que pacientemente Dejaremos nuestros equipos Y haremos lo que hacemos Casi todos los días Esperar A una distancia prudente Está bueno No lo habíamos hecho antes esto Es una aproximación diferente Me gustó la idea La cámara trampa La cámara trampa A diferencia del drone Es una mejor herramienta La podemos dejar aquí por días Y cada vez que algo se mueva Frente a ella De día o de noche Comenzar a grabar Sin hacer ningún sonido Sin ninguna molesta luz Que se prenda Y por supuesto Grabando todo Absolutamente todo Y a todos Y así Una vez más Esperamos Las cámaras esperan al Puma Siempre y cuando Decida volver Cosa que muchas veces No sucede Hasta que cae la noche Y nosotros Ya no estamos Esta Es la dinámica De nuestro trabajo Grabar animales salvajes En su hábitat Es un trabajo Maravilloso Pero también Difícil Se requiere tiempo Días Paciencia Caminar Y esperar mucho Se pasa frío Calor Hambre Hay que mantenerse unidos Optimistas Siempre Y sentirse agradecido De hacer lo que hacemos Somos un equipo Trabajamos en equipo Pero también Somos amigos ¿Veí algo, Toco? Nada 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 Esperemos Que tengamos suerte ahora El momento de usar La visión 4K Acá Estoy asustado No, ¿Tú? ¿Tenís miedo? Siempre Sí Se sabe Tengo miedo al fracaso Afortunadamente La cámara trampa Hace su trabajo Día y noche Mientras nosotros descansamos Un puma Dos pumas Dos pumas Tres pumas Tres pumas Cuatro pumas Y aquí Pasa algo único Que ya entenderemos Por qué No fue difícil encontrar este guanaco Y está fresco Alguien estuvo comiendo aquí hace poco Literalmente a dos, tres metros del camino Está el carneo Que es la comida que se ha estado alimentando este puma No nos tomó mucho tiempo descubrir Un enorme macho escondido en unos matorrales Grande, tiene una cabeza enorme Cabeza chancho Cabeza chancho Cabeza chancho ¿Cómo toco? Impresionante Peor que toco Está súper tranquilo Como echado Dormió siesta Está como despertando, activándose un poco Pero está tranqui Torres del Paine Tiene una alta densidad de puma Y están ahí En tu cara En tu cara La mayoría de la gente que pasa por el camino En auto Micro Buses Vane No se dan cuenta No alcanzan a ver Para ser justos No es fácil ver un puma escondido entre matorrales Pero solamente como sugerencia Cada vez que tengas la oportunidad De estar en un lugar rodeado de naturaleza Abre tus ojos Pon atención Suelta el teléfono ¿Ves el río? Abajo Este es el pato corta corriente Un pato Que literalmente Nada contra la corriente Es uno de los pájaros más entretenidos de ver y disfrutar Pero claro Aquí la gente está mucho más preocupada de la foto de rigor En vez de la naturaleza que la rodea Esto es algo divertido, nada grave Sin embargo A veces Los turistas Si cometen actos irresponsables Y poco inteligentes Especialmente Con animales Que pueden potencialmente Hacerte daño Llegó un pelmazo En un auto Lo vieron Se bajaron Lo molestaron Y el puma se fue Subió al cerro Y se quedó ahí esperando No es para nada Una buena idea Bajarse de un auto Y empezar a gritarle Un puma macho De más de 100 kilos Cerca de su comida Solamente Con el objetivo De sacar fotos Con el celular Es aún más bobo Bajarte del auto Con niños Si este animal quisiera Podría atacar Pero aún así Pese a ser hostigado Prefiere evadir el conflicto Por favor Nunca se les ocurra Hacer algo así Aún menos con niños Nuestro plan original Era estar esperando A esta distancia Que estamos Bien lejos del carneo Arriba de un cerro Bastante lejos Y la idea era esperar Para ver Quién bajaba a comer Pero este puma Estando ahí Y la pinta Que tiene que ser De un macho grandote Cuando empieza a bajar Un poco la luz Si es que había más puma Va a ser interesante Ver quiénes son Los que llegan Y ver la dinámica Entre ellos ¿Qué pasó de este? Pasó lo que pensábamos Que iba a pasar Tenemos a Tres pumas Bajando por El cerro Directamente Donde está el carneo Y está el otro puma Que hemos estado viendo Todo el día Todavía está en el matorral Estos tres Puede ser una mamá Con dos subadultos Son pumas adolescentes Todavía no dejan a la mamá No es tan grandecito Y ella Llegaron los pumas Llegaron los pumas Si uno es respetuoso Mantiene la distancia Y el silencio necesario Los animales Vuelven a comer Cuando tienen carne Disponible Si es que un macho Tiene que ser el papá De estos dos Por lo tanto Tiene tolerancia Lo acepta Un bonito encuentro Con un macho Dos pumas En la edad El pavo Turistas Poco atentos Y una madre Relajada Están totalmente En su territorio En su mundo Con sus leyes Entonces es súper interesante Poder observar esto Observar su dinámica Y los felinos Realmente son hermosos Más que la ballena Era La ballena otra cosa El mayor problema Del turismo irresponsable Especialmente en Torres del Paine Son los incendios El fuego aquí No aparece Por causas naturales Los incendios Son En un 100% Generados Por el hombre Triste Y Nuevamente Por malas prácticas De turistas porfiados Que no hacen caso Está absolutamente prohibido El uso del fuego En el parque nacional Torres del Paine Porque estas Son las consecuencias Graves De una irresponsabilidad Como esa Y lamentablemente En nuestra existencia En mi escala de vida Por lo menos Han habido tres incendios Como este Es harto Es mucho Y eso es por la creciente actividad humana En el parque Y es difícil fiscalizar Y estar encima De toda la gente que viene Tenemos que asumir La responsabilidad también De poder ser los ojos Y poder ser la voz A veces Para decirle a la gente Que está haciendo las cosas mal O ir donde los guardaparques Si es necesario Hacer acusetes Y acusarlos Porque este partido Por un papel quemado O sea De una nada En un momento En un segundo O sea Realmente fue Una estupidez Milagrosamente La vida igual resistió Por lo menos acá Con estos renovales Y es algo positivo Dentro de lo feo Que se ve esto En términos ecológicos Hay pequeños ñires creciendo Ahora El incendio fue hace Cuatro años Casi cinco años Claro Y esto es lo que crece Se va a demorar décadas Pero es algo positivo Sabemos que en general La vida siempre Se la arregla Le cuesta Y trata de recuperarse La idea es que nosotros Los seres humanos Estemos Produciendo impacto Como esto Que estamos arrasando Miles de hectáreas de bosque Muy bien Ahora Volvamos a los pumas Para entender un poco mejor Sus dinámicas sociales Como esta madre Que lleva a sus cachorros De seis meses A un guanaco Que ella misma Casó la noche anterior Necesitan alimentarse Pero algo sucede Hay un enorme macho Que se ha estado alimentando De su presa La hembra observa Es precavida Sus cachorros también Arriesgarse con un macho Puede ser mortal La siguiente jugada Es del enorme felino Los machos de los grandes felinos Son capaces de matar cachorros Solamente para tener a la hembra en celo Y cruzarse con ella Claro A menos que Este macho se encuentre en su territorio Donde él Es el dominante del área Y estas crías Deben ser sus hijos Ahora Sin peligro Los chiquitines Pueden comer Siempre con su madre Vigilante Y con un padre que Que pese a ser ausente Y a que no interactúa Ni cuida a sus hijos Al menos No les hace daño Ojalá algún día Estos cachorritos puedan crecer seguros Y llegar a ser tan exitosos Y saludables Como sus padres ¿Dónde estamos? Estamos con olor A chinga en los baños Por eso sale claramente en la puerta del baño Por favor, cerrad la puerta ¿Qué pasaste? Pero es caballero, sabe dónde ir Y así consumido En vez de elegir lo que la naturaleza le entregó Aprendió las lecciones y sigue las reglas de CONAF Es un chingo de dientes, ¿cachai? Ahora, francamente, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tratando de como...? No sé, voy a hacer algo arriesgado ¿Qué estás haciendo? ¿Estás comiendo caca, güey? ¿Estás comiendo caca? Esto es lo que hace un chingue normal No un chingue que se meta a las casas o a los baños públicos a comer A comer caca Caca Qué rico, tiene todas las comidas aquí cerca Tiene todo lleno de hoyo alrededor Está buscando los bichos comiendo raíces De todo ¿Por qué es tan tierno? Porque me emociona un poco porque es muy tierno, chiquitito Tiene buen olfato Camina como así, como pavito Uh, demasiado rico Ahí está Para nosotros puede parecer súper tierno Pero en verdad, para el resto de animales El chingue tiene una coloración críptica Una coloración aposomática El chingue tiene este color Esta línea De color blanco y negro Que no es camuflaje Es advertencia Arma química Tiene glándulas anales Y esa glándula anales Dan mil patas en la rama Todas las otras cosas No puedo decir eso Lo podemos censurar después con un Los guanacos Ya quisieran un sistema eficiente de defensa Como los químicos de un chingue Esta cerca Es el límite entre el Parque Nacional Torres del Paine Y una estancia privada Lamentablemente Los guanacos más jóvenes Sufren bastante aprendiendo a saltar de un lado al otro Y los pumas lo saben Han aprendido a cazar cerca de esta reja Porque claramente Hace perder velocidad a la presa Incluso a veces Quedan atrapadas en el alambre Sin embargo Para cazar eficientemente El puma Debe acercarse acechando a menos de 15 o 10 metros Son felinos Y su resistencia es baja No pueden perseguir a su presa por mucho tiempo Se agotan fácilmente Y los guanacos lo saben Mientras conserven en una distancia prudente Están a salvo El eterno juego De gato y ratón El eterno juego El eterno juego Esto es súper habitual en estos Pumas, en Torres del Paine, que se muevan en esta reja, de portería a portería. Ese sendero que está usando, es el sendero que usan los turistas. Y esto demuestra una vez más que los Pumas están alrededor, se mueven donde está la gente. Y la gente tiene que saber que no son peligrosos, están ahí, están ahí. Y nunca estuvieron interesados en nosotros, nunca estuvieron interesados en la gente. Pero pueden a veces haber interacciones, un Pumas se puede acercar a una persona. Y la persona lo único que tiene que saber, que el animal no te ve como comida, no te ve como amenaza, siempre cuando uno sea respetuoso. Pero hay una sola regla, no correr, nunca, nunca darle la espalda a un animal como este. Porque inmediatamente se transforma en un depredador. Van a cortando, Guanaco allá lo vio. Entonces estos Pumas lo que hacen, tienen que patrullar sus territorios. Y es la hora, es la hora del movimiento, como hemos visto con todos estos Pumas. Cinco de la tarde y empiezan a desplazarse. Anda en modo caza. Lo perdimos de vista, pasó detrás de este cerro. Yo creo que... Hoy pasó una noche que muchos Guanacos no van a poder dormir en este sector. Y con razón. Cazar Guanacos no es tan fácil. Requiere paciencia. Estrategia, cálculo matemático y experiencia. Y este Puma se lanzó demasiado temprano. Un Guanacos más rápido si el Puma queda al descubierto. Todos aquí ya saben que hay un depredador merodeando. Aún tenemos algo pendiente. Encontramos unos cachorros pequeños de tres meses. Y aún faltaba lo mejor por venir. Lo mejor de nuestro viaje. Ahí está el gato. ¿Dónde? Ahí. Tú ves este cerro que está... Ah, son los que están... Se ve una mancha, están todos juntos. Sí, están todos juntos. Son los cachorros, ahí están. Lo vi, los cachorros. Ok, ¿tú la estáis viendo? No, ellos la estaban viendo recién, pero justo bajaron y la perdieron de vista, pero la última vez que la vieron estaba echada arriba con los cachorros. No solo un Puma, sino que una hembra con cachorro. Una oportunidad que no nos podemos perder. No queremos asustarlo, solo queremos grabarlo. Espero que nos vaya bien. Ahí está la hembra, con los tres cachorros. Están juntitos. Menos mal que los encontramos. Este es el mejor regalo que nos puede ofrecer Torres del Paine. Solo queremos mantener la distancia, sin perturbar a esta familia. Observando, disfrutando, emocionándonos. Estos animales sufren día a día por sobrevivir. La vida salvaje es un desafío diario. Sin embargo, la mayor amenaza somos los seres humanos. Ojalá que nunca más estos depredadores sean vistos como enemigos. Las imágenes cercanas que nosotros vamos a ver son las mismas que van a ver ustedes. Ojalá que nunca más existan casos de cachorros huérfanos. Ojalá que estas imágenes nos recuerden que todo animal no es muy distinto a nosotros. Esto es lo que vinimos a buscar. Y de verdad, las palabras sobran. ¿Qué tal lejos está? ¿Qué tal lejos está? Está a media milla. 500 metros, nada. Son 500 saltos más, ¿cómo es esto entonces? ¡Más firme! ¡Cola, cola, cola! Tenemos ballenas. Si queremos más ballenas, también hay que velar de que haya siempre ríos sanos. Si uno le pone una represa, empieza a cortar el flujo de nutrientes y eso implica menos cril y menos comida para la ballena azul. ¡Cállate en esto! ¡Cállate en esto! Con la lengua botan todo el material y se quedan con los crustáceos chinos. Algo así. Una ballena muy gigante de algo así. Y aún así, este animal, que es el animal más grande que ha existido en el planeta, es un bicho súper desconocido. Suena a este, pero increíble. ¡Mira cómo estamos! ¡Mira cómo no tiene! A mí me tiene loca. ¡Mira cómo yo no tiene! ¡Mira cómo no tiene! ¡Mira cómo no tiene! Gracias por ver el video